No ha vuelto ex, ¿eh? ¡Qué raro! ¿Eh? ¿Dónde está mi capa? ¡Eh! ¡Tampoco están mis cosas para morder! Bueno, ya la buscaré. Ahora, a desayunar. Pues si no hay otra cosa... Mike, has visto mi coro... ¿Qué haces con eso? Desayunar. No había nada en la nevera. ¿Qué? ¿Cómo que no había nada? ¿Eh? ¿Te lo has comido todo? ¿Pero qué me iba a comer si no había nada? ¡Anda ya! Esta noche estaba llena. Seguro que has hecho una de tus excursiones nocturnas en la cocina. ¡Que no! ¡Si no he salido de la cama! ¿Willy? ¡Ey! ¡Esa es mi capa! ¿Qué haces con ella? ¿Y qué haces aquí? ¡Tú te has comido todo lo de la nevera! ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? ¡Está temblando! ¡Dice que ha sido él! ¡Pero si está diciendo que no con la cabeza! ¡Hasta yo entiendo eso, Mike! ¡Es un mentiroso! ¡Ha sido él! ¡Pero si está tu capa aquí! ¡No mientas! ¿Qué dices? ¡Yo nunca me quito la capa! ¡La ha traído él para incriminarme! Dice que ha pasado ahí toda la noche. Y que alguien le ha tirado mi capa encima de la cabeza. ¿Has pasado toda la noche en el cesto de la ropa? ¡No! Willy dice que escuchó un grito por la noche. Así que salió al pasillo y una pelota pasó por delante. Siguió la pelota hasta el salón. ¡No! Pero entonces escuchó otro grito y salió disparado a la cocina. Escuchó algunos ruidos muy raros así que no se atrevió a salir. Dice que vio... ¿Un monstruo? ¡Venga ya! ¡Eso suena muy sospechoso! ¡Pobre Willy! ¡De pobre nada! Se ha inventado esa historia para comerse la comida y que parezca que he sido yo. ¿Y ahora qué estás haciendo? No encuentro el mando de la tele. Te lo habrás comido también. ¡Que yo no me he comido nada! ¡Ha sido Willy! ¡Aquí tampoco! ¿Qué haces? ¡El mando ha desaparecido! No me extraña. Cada vez lo dejabais en un sitio distinto. ¿Cómo vamos a ver Ultra Rex ahora? ¡Usa los botones de la tele, cacho vago! ¿La tele tiene botones? ¿Habéis mirado en la caja de las cosas para morder? ¡Un momento! ¿También bordéis el mando? ¿El mando? ¿Nosotros? ¿Por quién nos tomas? ¡El mando es sagrado, Trolly! ¡Nosotros nunca morderíamos el mando! ¿Verdad que no, Willy? Willy, no me irás a decir que... ¿En serio? ¿Cómo has podido? Y seguro que también te has llevado la caja de... Ahora que lo pienso, la caja de las cosas para morder tampoco estaba en su sitio. ¡Qué raro! ¿De qué caja habla? Nada, de esa en la que tienen juguetes, pelotas, pasta de dientes, un tanga y no sé qué más. ¡Ah! La caja con basura. Esta noche han pasado cosas muy raras. Desapareció mi capa, las cosas para morder, la comida, la corona de Trolly. ¿Qué? Tú no habrás tenido nada que ver. ¿Para qué quiero yo todas esas cosas? Para lo mismo que los tornillos, los tenedores y todo lo que robas. Yo no os he quitado nada. Además, a mí también me han robado algo. Esta noche desapareció mi mantita. ¿Mantita? ¿Dormes con una mantita? Sí, ¿qué pasa? ¿Tú duermes con el trolly ese de peluche? Eh, qué peluche, no sé de qué me estás hablando. ¿Y cuándo dices que desapareció tu mantita? Estaba durmiendo cuando se oyó un hilo. Intenté encender la luz, pero no funcionaba. Salí al pasillo y algo muy rápido cruzó por delante de mí, haciendo que se cayera mi mantita. Cuando fui a recogerla, ya no estaba por ninguna parte. Hmm, ¿te pasó por delante algo muy rápido? ¿Qué miras? Yo no soy el único que corre mucho en esta casa. Además, Willy dijo que vio un monstruo. Buenos días. ¿Tú de dónde sales? Has estado toda la noche saltando con tus portales, ¿verdad? ¿Eras tú la cosa rápida que se ha comido todo? ¿Qué cosa rápida? No te hagas el tonto. ¿Te fuiste del cuarto por la noche, sí o no? Sí, pero... ¡Ajá! Así que has sido tú. ¿Que he sido yo qué? El que ha robado la comida, y mi capa, y la corona de trolley, y el mando, y la mantita. ¿Qué mantita? ¿Se puede saber de qué estás hablando? De que esta noche te has despertado para quitarnos las cosas que nos gustan. No os he quitado nada, todavía. Y has sido tú el que me ha despertado con los ruidos que haces al levantarte. Yo nunca hago ruido al levantarme. No, qué va. ¡Buenos días! Qué exagerados sois. Y luego diste un portazo. Espera, ¿portazo? ¿Mike salió de la habitación? Me dijiste que no saliste de tu cuarto en toda la noche. Bueno, a lo mejor salí, pero solo un momento. Ya, claro. ¿Y a dónde fuiste en ese momento? A la cocina. ¡Ja! Y te comiste todo, y le tiraste a Willy tu capa, para poder echarle la culpa. No es verdad. No le tiré mi capa a nadie, y no me comí todo. Solo un bocadito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Exe! ¡No! Así que por eso se fue la luz. ¿A quién se le ocurre meter un cuchillo? ¿Qué querías que metiera? ¿La pata? Así a lo mejor se te quitaba la tontería. Pero esto no explica que hacía a Exe fuera de su cama. ¿Dónde estabas? Salí al baño a beber agua. Cuando llegué al baño se fue la luz. Y escuché un sonido... Muy fuerte. Y me rodeó un olor igual que el de un animal muerto. ¡Hey! Pero eso no explica por qué nunca volviste a la habitación. Esa fue culpa tuya. ¿Mía? Regresé a mi habitación. Pero cuando iba a acostarme... Otra vez no. Me fui a dormir al mundo oscuro. A lo mejor debería hacerlo todas las noches. Así que tuviste miedo y te escondiste en la cama de tu amiguito. No sé cómo pudisteis salir al pasillo. Fue un grito súper terrorífico. ¿A que sí, Trolli? Eh... Sí, sí. ¿Trolli? ¿Tienes algo que contarnos, Trolli? Bien, bien, bien. ¿Qué es eso que estás callando, amigo Trollino? Yo no quería hacerlo, pero... ¿Todo sucedió tan rápido? Tenía hambre, así que bajé a comer algo. ¿Te lo comiste todo y querías echarme la culpa a mí? No, yo bajé antes que tú. Me comí un par de cosillas. Pero entonces... Bueno, me empecé a encontrar mal. No me extrañas. La mitad de lo que había en la nevera estaba caducado. Pues ya va siendo hora de hacer la compra. Ya lo sé, no me presionéis. Ahora somos muchos en casa y no me da tiempo a hacerlo todo. Chst, continúa. ¿Y entonces... ¿Salió todo? No, estaba duro el asunto. ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no. Es donde tengo el botiquín para curarme. Eso no lo sabía. Fuiste tú, ¿verdad, Mike? Ya os he dicho que no. Nadie se cree que abrieras la nevera y no te comieras todo lo que había dentro. ¡Que no! No quería comida fría, por eso me hice una tostada. Pero el tostador falló. Y volviste a la nevera. No, 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 lo juro. Me entró miedo. Ya has mentido antes con lo de que no has salido de tu cama. Eso es distinto. Lo he dicho porque sabía que no me ibais a creer. Nunca me creéis. Vamos, hermano. Confiesa de una vez. Sí, confiesa, Mike. No, no es verdad. Alguien me robó mi capa. Y también... La caja de cosas para morder. ¡La basura! ¿Qué basura? ¿De qué hablas? La comida y las cosas para morder. ¡Lo sabía! ¿Por qué has tirado las cosas para morder? No lo he tirado yo. Pero el culpable está... ¡En esta habitación! Y ha sido... ¡Robin! ¿Yo? ¿Qué pasa conmigo? Nadie ha sospechado de ti en ningún momento, pero... ¿Sabías que la comida de la nevera estaba caducata? ¿Y tú no? Yo no sé qué significa, calucado. Eso es verdad. Y dijiste que perdimos el mando porque cada vez lo guardamos en un sitio diferente. ¿Y no es verdad? Y también creíste que mis cosas para morder eran basura, ¿verdad? ¡Está bien! ¡He sido yo! ¡Ya no podía más! ¿Cómo que no podías más? Escuché un portazo y salí de mi habitación. ¡Ese fui yo! La luz del cuarto de Mike y X estaba encendida, pero dentro no había nada. Pensé que la capa de Mike estaba tirada en el suelo porque había que lavarla. ¡Pero si yo nunca lavo mi capa! ¡Por eso! Entonces se fue la luz. Y me puse a buscar la salida de la habitación cuando... Claro, nadie podía ver nada por la oscuridad. Y en vez de recoger la pelota de Willy, le robaste la mantita a Kela. ¿Mi corona? ¿Por qué te la llevaste? Porque sabía que ese no era su sitio. ¿Y dónde la pusiste? En un armario del piso de abajo. Elemental. ¿Y qué hiciste con mi mantita? La metí en el cajón de los trapos. ¿Por qué? Porque parecía un trapo. Y tiraste las cosas para morder a la basura. ¡Increíble! Todas no. Pensé que la pasta de dientes podría hacer falta en el baño de arriba. Pero cuando entré en el baño... Y entonces te volviste loca dentro. Un poco. ¡Elemental! Entonces empezaste a limpiarlo todo y tiraste la comida catucata a la basura. Y después guardé el mando y la pelota de Willy. Lo siento, era superior a mis fuerzas. Lo sospeché desde el principio. Aquí está. Bueno, pues ya podemos volver a ponerlo en... ¡Deja eso donde estaba! ¡No lo toques! A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. Sin romper, sin tirar, hay que ordenar. Ya pasó, ya pasó. Es la hora de... Bueno, pues caso resuelto. ¿Puedes aportar? Supongo. No lo toques. CC por Antarctica Films Argentina